Sacando palo del monte, Montero Sacando palo del monte, Montero Me levanto bien temprano para recoger la leña Y mi guajira rizueña prepara ricos manjares Sacando palo del monte, Montero Sacando palo del monte, Montero Tengo mi choza de guano, allá en el medio del monte Donde cantan los insultes y tiran los ruiseñores Sacando palo del monte, Montero Sacando palo del monte, Montero Sacando palo del monte, Montero Oye, negrita, cuánto te quiero Sacando palo del monte, Montero Oye, negrona, en el monte me quedo Sacando palo del monte, Montero Oye, qué rico va esto Pácil 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 Sacando palos del monte, monte E 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 Gracias por ver el video.